En principio este vídeo van a ser 25 cosas que odio, pero como soy muy hater de la vida, pues han acabado siendo 30. Y como no quiero que este vídeo se alargue mucho, mucho más, pues empezamos. Las hormigas y los gusanos. Las hormigas, no sé por qué, los gusanos, creo que sobra la explicación. Las bañeras con cortina o media mampara. Por favor, dejadme en comentarios para qué sirve. La cortina o la media mampara, que no sea para poner el cuarto de baño chorreando. La gente que siempre llega tarde, pero no 5 minutos, sino 30. Si sabes que no va a estar para las 6, ¿por qué no quedamos a las 6 y media? No que quedamos a las 6 y al final llega a las 6 y media. Los anuncios en los últimos 5 minutos de la película, dime tú, ¿para qué? Odio, 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 odio. La espinaca, la seta y la forma que mi madre tiene de intentar colármela. Si ayer comimos seta y hoy la tortilla tiene piscos raros. Pero a mí no me digas que esos piscos son de la tortilla. Mucho asco a la comidilla esa que se queda en el agujero del fregadero. Y así es pan y está ahí bojadito y está a todas sus cosas. ¡Qué asco! Hablar por teléfono y menos si me vas a contar tu vida en verso. Me manda audio y ya lo escucho yo cuando lo quiera escuchar o cuando lo pueda escuchar. Pero no, me llame, por teléfono. La pizza con piña. ¡Oh, qué típico! Pues también la odio con pepperoni. La gente que te habla con los cascos puestos. El momento es en el que estás en la cama de ¡Ay, que me duermo! ¡Ay, que no me duermo! ¿Y te dan ganas de hacer pipí? Pues también lo odio. Me muero con la taza del váter fría en invierno. Los juegos de preguntas. Cuando vas a echarte leche fría y solo te han dejado un culillo. La playa. La arena porque cuando llegas a tu casa tienes para montar un desierto. Y el agua porque te deja el pelo que ni un estropajo. Das besos cuando llegas. Cuando te vas. Cuando vas al cuarto de baño. Cuando ahora vuelves. Cuando vas a pedir. Cuando vas a comer. Cuando vas a estornudar. Cuando vas a respirar. Cuando vas a fumar. Cuando vas a llamar a tu madre. Cuando vas a sacar a tu perro. Perder a las cartas. A las canicas. A los videojuegos. A los juegos de mesa. A lo que sea. Y lo que también odio es a los fulleros. Porque si ya de por sí odio perder de norma. Si ya eres un fullero de... Pues ni te cuento. Perder la dilatación. Que no sé cómo lo hago. Pero siempre lo acabo haciendo. Que levanten la mano a aquellas mujeres a las que también le da coraje. Estornudar cuando tienen las pestañas recién pintas. Los niños pequeños. ¿Qué necesidad tengo yo de estar sentada tranquilamente y tener a un niño pequeño a mi lado diciéndome vamos a jugar a esto? Vamos a jugar a lo otro. Que me dejes en paz. Que fumen cerca de mí. O no, no, no. Mejor. Que me echen el humo en la cara. ¿Qué necesidad hay de teniendo todo el planeta tierra para echar tu humo? Me lo tengas que echar a mí en la cara. Los jerseys de cuello vuelto me parecen la peor de las torturas chinas. Tienes que lavarme las manos en invierno. La gente con el brillo del teléfono al máximo. Que te va a enseñar algo en plena noche y es como... Cuando estás pasando la historia en Instagram y ves que a la persona a la que odias le gusta la misma canción que a ti. ¿Qué te he hecho yo? No hay canciones en el mundo como para tener que elegir la misma que me gusta a mí. La necesidad que tienen algunas personas de crujirse los dedos constantemente. Cuando digo algo serio y la gente se ríe. Porque yo lo estoy diciendo en serio. Y la gente se ríe. Los asquerosos del gimnasio que se te acercan y no sabes si es porque de verdad quieren ayudarte o porque tienes el culo en pompa. La gente está que se levanta y se viste para estar en su casa. O sea que no han quedado ni nada. Que se viste para estar en su casa. Esas personas a qué juegan. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Que sí, que sé que he dicho que iban a ser 30 y han sido 29. Pero es que quiero que la última me la dejéis vosotros en comentarios. A ver si sois tan hater de la vida como yo. Y nos vemos la semana que viene.